Ministerio del Interior La investigación empieza en conocimiento de nosotros, de estas irregularidades, a finales del mes de mayo. Nosotros como Ministerio, el Ministro Cervantes específicamente, indica a la ciudadanía que hay una presunta labor de corrupción de pases. Nosotros operativizamos y presentamos la denuncia. La denuncia es clara en su contenido, en determinar que supuestos miembros de la policía estarían cobrando por pases, que el supuesto móvil de esta asociación ilícita sería tener como falsedad que las autoridades del Gobierno Nacional estarían pidiendo estos cobros y que estas contribuciones serían para movilizaciones o para marchas. Existe una comisión de pases. Y lo que estaban haciendo este grupo delictivo es generar un número de pases importantes por fuera de la comisión. La comisión, al momento en que comienza a analizar los números de los pases que se están efectuando, comienza a evidenciar que hay un alto número de pases que se estaban dando en el concepto de órdenes o necesidades del servicio. Ahí es cuando se genera esta alerta para decir por qué se están efectuando tantos pases. A finales de mayo, principios de junio del año 2015, nosotros nos alertamos de ese movimiento irregular de pases y comenzamos a investigar, a hacer una investigación interna de la policía, en donde podemos determinar que varias personas, como está específicamente regresada en la denuncia, varias personas tomando el nombre de autoridades en una relación de asociación ilícita, que ciertamente empleos, como policías, estaban cobrando por estos pases y que obviamente alegaban que gran cantidad de este dinero iba para movilizaciones. Entonces, nosotros... Movilizaciones de Alianza País. Movilizaciones en realidad en general de Alianza País. Entonces, nosotros somos los que, al tener conocimiento de esta estructura que estaría operando, ponemos a conocimiento de la Fiscalía para que se inicie y se determine todas las responsabilidades que correspondan. Y luego de esto, bueno, ustedes conocen la cronología, el Comandante General Saliente Tamayo presentó su renuncia. Él, obviamente, ha sido ya vinculado con el caso. Y nosotros mismos procedemos a la aprehensión de las personas, las que están hoy detenidas. En mi versión, yo doy específicamente datos de que es la Comandancia General de la Policía la que efectúa los pases. Ellos son quienes efectúan las órdenes. Y obviamente la Comandancia General en ese momento estaba a órdenes del Comandante General. Cuando yo doy mi visión, la persona que tenía y que realizaba los movimientos es la Comandancia General que, obviamente, es el Comandante General de la Policía.